Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Vamos a iniciar con nuestra primera sesión del curso de Programación Orientada a Objetos. Esperemos que el curso y las actividades que tenemos planeadas sean de su agrado y sobre todo les permitan, pues, lo más importante, adquirir el aprendizaje necesario de esta asignatura. Entonces, vamos a empezar. El tema 1 es un panorama general de lo que vamos a ver en todo el semestre. Es una pequeña introducción o una pequeña revisión de los conceptos más importantes, los cuales se irán retomando a lo largo del curso. Entonces, vamos a dar inicio. Ok. Vamos a dar inicio. Entonces, el tema 1, el paradigma orientado a objetos. El objetivo que vamos a llevar a cabo en este primer tema es, el alumno interpretará los conceptos de la programación orientada a objetos para aplicarlo a eventos del mundo real. Y el objetivo de nuestra clase, algo quizá un poco más concreto, el alumno conocerá y clasificará los conceptos básicos del paradigma. ¿Sale? Nuestro primer sub-tema, elementos básicos del paradigma. Lo primero que hay que empezar a definir es el concepto o la idea de programación orientada a objetos. Recuerden que esto es un hecho, el concepto, la idea de orientación a objetos es un paradigma de programación. Un paradigma es un enfoque conceptual, es la estrategia o la filosofía que se sigue para diseñar programas e implementar algoritmos. Entonces, un paradigma es una manera de hacer las cosas, una manera de diseñar y pensar. Y en este caso, pues se va a utilizar un lenguaje orientado a objetos. Una analogía que podríamos hacer acerca de este paradigma es como cuando hacemos la técnica de pintura o se hace la técnica de pintura o de dibujo, de hacer una abstracción de las cosas como figuras geométricas. Entonces, aquí se enfoca en la resolución de problemas a través del modelado de soluciones, realizando abstracciones de los elementos involucrados. En este paradigma se trata de hacer abstracciones, como se podría hacer en esa técnica de pintura, en la que para dibujar algo empiezas a ver primero figuras geométricas y a partir de esas figuras geométricas vas elaborando cosas más complejas. En este paradigma la idea es que empieces a ver en lugar de figuras geométricas, que empieces a ver objetos por todos lados y después de esos objetos, irlos modelando e ir haciendo cosas más complejas con ellos. Un poco de historia. El primer lenguaje orientado a objetos se llamaba o fue Simula 67. ¿En qué año creen que salió Simula 67? Híjole, sería algo muy difícil de adivinar, ¿no? Simula fue un lenguaje que incluía, por primera vez fue el primero que tenía la idea de estos conceptos clave que involucran el paradigma, como lo son clase, objeto, herencia y algunos otros, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar que Simula era un lenguaje académico y de investigación. En principio fue un lenguaje propuesto como una nueva idea y como tal no tuvo mucho impacto en simulación o aplicación de, digamos, cosas reales, ¿no? Fue más bien un lenguaje meramente académico. Por cierto, aquí es importante mencionar que, si ustedes recuerdan de sus cursos anteriores, de Fundamentos o de EDA 1, pues no sé si les mencionaron que la computación como disciplina surgió en la década de los 40. Entonces, aquí vemos que el primer lenguaje de programación que seguía este paradigma orientado a objetos, pues no tardó mucho, sino aproximadamente 15, 20 años después. Entonces, la idea de programación orientado a objetos, pues no es algo precisamente nuevo, pero sí es algo que se ha ido mejorando y depurando conforme el paso de los años. El primer lenguaje que se menciona en muchos ámbitos, como el ya formalmente el primer lenguaje orientado a objetos, eso fue Smalltalk, fue el primer lenguaje que ya tenía un desarrollo de aplicaciones formales y que ya se utilizaba en la industria para generar soluciones de software, efectivo, el software en las primeras etapas, ¿no? Ahora bien, Smalltalk, una de las características importantes que tuvo fue que propuso un modelo de diseño que era el modelo vista controlador. Más adelante veremos un poco más de eso y es algo importante de Smalltalk. Después, comenzaron a surgir otros lenguajes conforme el paso del tiempo que seguían este paradigma. Actualmente, algunos de los más utilizados son C Sharp, Java, Objective-C. Algo importante de estos tres lenguajes es que son lenguajes puramente orientados a objetos. Ahora bien, también existen otros lenguajes que ustedes ya saben que son multiparadigma en los cuales se puede enfocar, dependiendo de la aplicación, a un paradigma o a otro, como lo puede ser C++ o como lo puede ser Python. Ahí, en cuanto tengan tiempo, si gustan, pueden buscar un poco más acerca de los lenguajes que aparecen ahí o de otros lenguajes que también entren dentro del paradigma orientado a objetos. Ahora bien, ¿en qué consiste este paradigma? Ya hablamos que se trata de hacer modelado de soluciones. Pues bueno, ese modelado de soluciones de los problemas se pretende que se exprese en la creación de objetos y esa creación de objetos pueda empezar a tener relaciones entre ellos. Se busca captar los elementos que forman parte de la solución de un problema de la misma manera que se perciben en el mundo real. En el mundo real, todo lo que nos rodea son objetos. Bueno, esta idea se trató de llevar a la programación para hacer más fácil la idea de la abstracción. En todo momento, cuando resolvemos problemas, estamos haciendo abstracción. Así que se pensó, en algún momento dado, que era fácil hacer abstracción si se percibía de la misma forma que en el mundo real. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden que habrá espacio para preguntas. Al resolver problemas con este paradigma, lo más importante es descomponer los elementos que son parte del problema como objetos y para ello se siguen ciertos pasos. Pensemos en que alguien nos pide hacer un programa para seguir un campeonato de béisbol. Pues bueno, entonces aquí tendríamos que empezar a descomponer todo lo que es parte del concepto de béisbol como objetos, el objeto cancha, el objeto bat, pelota, el objeto ampire o árbitro, el objeto de la banca, el objeto de una entrada, el objeto de una carrera. Entonces, en este modelo, en el diseño de programas orientados a objetos, se siguen cuatro pasos. Aquí sí les recomiendo que vayan apuntando estos cuatro pasos. El primero es identificar esos objetos, pad, pelota, jugador, equipo, etc. Paso dos, agrupar en categorías de objetos que sean de características y comportamientos similares. Otra vez, paso uno, identificar los objetos. Paso dos, agrupar en categorías de objetos de características y comportamientos similares. Paso tres, identificar los datos y las operaciones. Si quieren, mejor vamos apuntándolos para que no se les olvide. Entonces, paso uno, identificar los objetos que son parte del problema. Paso dos, agrupar objetos o elementos de características similares. Paso tres, identificar datos y operaciones. Y paso cuatro, del diseño orientado a objetos, muy sencillo, identificar las relaciones que hay entre los objetos. Paso dos, conforme vayamos haciendo aplicaciones a lo largo del curso, al principio a lo mejor serán muy sencillas. Posteriormente irán subiendo el grado de dificultad, pero vaya a un momento en el que podamos hacer soluciones complejas en el cual puedan seguir estos cuatro pasos. La idea, estos cuatro pasos, pues no son, no es que si no los sigues no te vaya a funcionar, pero el hecho de seguirlos lo hace más sencillo. ¿Vale? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a la siguiente. En todo lenguaje de programación, pues necesitamos tipos de datos para trabajar. En este caso, ustedes ya conocen cuáles son los tipos primitivos y cuáles son los tipos de datos abstractos. Si ya olvidaron eso, lo recordamos, no hay ningún problema. Los tipos primitivos son los tipos de datos básicos. Únicamente se determina el conjunto de posibles valores de las variables. Si es el tipo de dato int, pues no se permiten valores con número decimal, pues no se permiten letras. Si es el tipo de dato char, o sea, a lo mejor se permite un cierto alfabeto, como el código ASCII, y no se permite un código en japonés. ¿Sale? Acuérdense, en un tipo primitivo se determina el conjunto de posibles valores de las variables. Y los tipos primitivos pueden variar de un lenguaje a otro. No es lo mismo los tipos primitivos que tengamos en lenguaje C a los que tengamos en lenguaje Java, o en lenguaje C Sharp. Algunos pueden coincidir, pero algunos no. Ahora bien, algunos lenguajes modernos ya ni siquiera tienen tipos primitivos. Ya se van directamente a los tipos abstractos. ¿Cuáles son los abstractos? Pues combinan los tipos primitivos y pueden combinar otros abstractos para formar no solo atributos, sino también comportamiento. Al final de cuentas, un tipo de dato abstracto, pues ya puede ser cualquier cosa que el programador imagine. Ustedes que vienen de lenguaje C, ¿cuál es la forma de implementar tipos de datos abstractos en lenguaje C? ¿Quién me dice primero? ¿Cuál es la forma de implementar tipos de datos abstractos en lenguaje C? Pues en lenguaje C se implementan con estructuras. Ojo con eso. Recordar eso. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué son los objetos? Dentro del concepto o la idea de paradigma orientado a objetos, ¿qué es un objeto? Alguien puede empezar a dar una idea de qué es un objeto. Piensen para sí mismos, ¿qué crees que sea un objeto? Ideas. Piensen una idea. ¿Qué es un objeto? Vamos a describirlo aquí para que lo piensen un momento, antes de que les demos la definición. ¿Qué es un objeto? ¿Es algo tangible? ¿Es algo intangible? ¿Es algo que puedes ver? ¿Es algo que puedes tocar? ¿Qué es un objeto? Alguien por ahí ya tendrá una idea. Bueno, pues un objeto, ok, sí, se puede intentar definir de maneras diferentes. Vamos a intentar hacerlo con una palabra clave. Un objeto es una entidad. Un objeto es una unidad. Esas palabras son claves para la definición de un objeto. Un objeto es una entidad. Un objeto es una unidad. Un elemento. Ahora bien, esa entidad, dentro de este paradigma, hablamos de que un objeto es una entidad que forma parte de un programa. Algo importante que va a distinguir a los objetos es que cuentan con datos que los definen y operaciones que los modifican. Y esto es una cosa que tiene que quedar muy claro desde el principio, desde este momento. Un objeto es una entidad o una unidad que tiene datos que lo definen y operaciones que lo modifican. Y este es el punto de partida de nuestro paradigma. ¿Sale? Ahora bien, en el diseño de la solución de un problema, un objeto es aquello que juega un papel o un rol dentro de los alcances del problema. Esto ya es tal vez un poco meternos un poco más a profundidad y a lo mejor tienen a ustedes ahorita esta cara, pero no se preocupen. Vamos a ir depurando y puliendo esta definición, pero por lo pronto lo que sí debe quedar muy claro o lo que deben tener muy en cuenta es que un objeto es una entidad que cuenta con datos que lo definen y operaciones que lo modifican. ¿Vale? Preguntas hasta aquí, por favor. Recuerden ir haciendo sus preguntas. Esos datos que definen a un objeto también se conocen como atributos. Es un sinónimo. Siempre que hablemos de atributos en este curso, estamos hablando de los datos que definen a los objetos. Y la forma de comunicación entre objetos se realiza mediante llamadas a las operaciones que los modifican. Y esas operaciones también se conocen como métodos. ¿Sale? Entonces, atributo es lo mismo que dato que define un objeto y un método es una operación que modifica un objeto. ¿Sale? La asociación directa que ustedes pueden hacer en este momento con la palabra métodos es con un concepto que ya tienen muy familiarizado de la asignatura anterior, que es el de funciones. Y aquí sí, muy importante. Para este punto, todos deben de tener muy claro el manejo de funciones en la programación. Si alguien todavía no lo tiene claro, eso sí es algo un poquito grave. Entonces, no se espanten. En este momento vamos iniciando, hay tiempo. Pero sí es muy importante que tengan claro el dominio de los diferentes tipos de funciones que hay en la programación en general. ¿Sale? Porque las funciones van a estar directamente relacionadas como los métodos. ¿Sale? Un objeto, aquí vamos volviendo un poco al ejemplo que hablábamos del béisbol y que hablábamos de algo como una entrada o hablábamos de algo como una carrera. Y esto es algo que a lo mejor puede confundir un poco cuando empezamos a aprender este paradigma. En la vida real, pues un objeto es una mesa, un teléfono, un escritorio, un martillo. Son cosas, pues, concretas que podemos tocar, tangibles. En la programación un objeto no necesariamente es así. Puede ser algo intangible, una construcción, ahora sí que como decimos, una construcción social, o puede describir un proceso. A lo mejor un algoritmo de ordenamiento se puede modelar como un objeto. Pero lo que sí debemos también puntualizar, en la programación orientada a objetos, el elemento que se utiliza para crear, definir e implementar los modelos de los objetos es la clase. En C, el lenguaje C, son las estructuras, para tipos de datos abstractos, son las estructuras. En programación orientada a objetos, los tipos de datos abstractos se llaman objetos, y el elemento con los que los vamos a definir es la clase. Todo se va a definir con clases. La programación orientada a objetos es un sistema de clases. Una clase es el modelo o la plantilla a partir de la cual se van a crear objetos. Una clase va a ser una plantilla, va a ser la definición, la columna vertebral. Y en la clase se definen esos datos o atributos del objeto y también esas operaciones o métodos que va a tener el objeto. Preguntas hasta aquí. Ojo, esto tiene que quedar muy claro. Un objeto entonces es una clase, perdón, es un tipo de dato definido por el usuario. Una clase es un tipo de dato. Por ejemplo, cuando ustedes hacían su estructura en lenguaje C para automóvil, aquí ya no va a ser estructura, aquí va a ser clase. Una clase automóvil, clase estudiante, clase libro, clase perro, clase silla. Y eso nos va a definir tipos de datos. Entonces, ya tenemos las clases y las clases nos van a servir para crear objetos. En programación orientada a objetos, al crear una variable a partir de una clase, se dice que se crea una instancia de dicha clase. Entonces, ¿qué es una instancia? Una instancia es un objeto concreto creado. Una instancia y objeto es lo mismo, ¿sale? Porque también luego nos confundimos, o por ahí en ciertos contextos nos quieren confundir. Una instancia no es otra cosa más que un objeto. Veanlo de esta manera. Una clase es el molde para los panquecitos y los objetos o las instancias son los panquecitos. La clase es la plantilla, el objeto es el elemento concreto, ¿sale? Es como si, también otro ejemplo de esto, la clase puede ser auto, genérico, y los objetos concretos, ah, pues un Ferrari, un Mercedes o un Jetta, no sé, algo concreto, ¿sale? Esa es la diferencia fundamental entre clase y objeto. ¿Preguntas? Preguntas, preguntas. Entonces, en este paradigma, el modelo de un objeto se define con una clase y el objeto específico se crea con una instancia de esa clase. Cuando se crea una variable de un tipo de dato definido, se le conoce como variable de instancia. Eso es otro sinónimo de objeto, variable de instancia, ¿sale? Hay que irnos familiarizando con la terminología. Al principio nos puede confundir, pero pues vayan haciendo una lista de todos esos términos en común o que vayan quedando claro todos esos términos. Y si en alguno hay duda, por favor, me dice. Declarar e inicializar una variable, una variable que creamos a partir de una clase, se conoce como instanciar un objeto. También es otro... Sí, ahorita yo creo que muchos de ustedes están así, pero poco a poco vamos a ir repitiendo estas ideas para que queden más claras. ¿Sale? Ahora bien, dentro del desarrollo de nuestros programas hay ciertos aspectos que se analizan en los objetos en el transcurso o en el desarrollo de un programa. Básicamente son tres. El estado, el comportamiento y la identidad. ¿A qué se refiere el estado? Lo voy a escribir, pero mejor apúntenlo en su cuaderno, en sus notas. El estado es los valores de los datos o de los atributos en algún instante del tiempo. ¿Sale? Voy a poner en otro color para que sea más claro. El estado es los valores de los atributos. El comportamiento es las operaciones que puede hacer o que no puede hacer. ¿Y a qué se refiere la identidad? A la persona que me diga a qué se refiere la identidad, le ponemos medio punto extra en su primer examen parcial. ¿A qué se refiere la identidad? ¿Qué es lo que hace único a un objeto? ¿Qué es lo que hace único a un objeto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. O bueno, si alguien dice ahorita en el chat la respuesta a esta pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Él es suponiendo que creamos la clase persona y después creamos al objeto Pepe. Él es Pepe. Ahora, en el transcurso o en el desarrollo de un programa vamos a analizar el estado, el comportamiento y la identidad de Pepe. Vamos a suponer que elegimos un instante del tiempo y ahí lo detenemos. ¿Cuál es el estado? El valor de sus atributos. Ah, pues el valor de sus atributos nombre, Pepe, edad 20 años. Ese es el estado de Pepe en ese momento. El comportamiento, el comportamiento, ¿qué es lo que puede o no puede hacer Pepe? ¿Qué es lo que definimos o no definimos en nuestra clase? Pepe puede caminar, Pepe puede hablar, Pepe no puede volar. Y a final de cuentas, ¿cuál es la identidad? Bueno, vamos a decir entonces cuál es la identidad. La identidad de un objeto es su dirección de memoria. La dirección de memoria de un objeto es lo que lo va a hacer único e irrepetible ante otros objetos. Entonces, en este caso, lo que podemos decir de la identidad de Pepe o del objeto Pepe en nuestro programa, pues es la dirección de memoria donde está almacenado la variable Pepe. Ahora, esto puede cambiar en otro momento del programa. A lo mejor pasa el tiempo y Pepe ya no tiene 20 años, en otro punto del tiempo tiene 30 años, en otro punto del tiempo, además de que puede caminar y hablar, ya puede hacer otra cosa y lo que no va a cambiar en ningún momento es su dirección de memoria. ¿Sale? El estado o el comportamiento en algún momento podrían cambiar, pero la identidad no va a cambiar. ¿Sale? Entonces, otra vez, los aspectos que se analizan en el desarrollo de un programa son el estado, que es el valor de los atributos en algún instante del tiempo, el comportamiento, que son las operaciones que puede o no puede realizar, y la identidad única del objeto, que es la dirección de memoria. ¿Sale? ¿Preguntas? Ok. Vamos a continuar entonces. La siguiente parte es importante, el siguiente subtema, que es las propiedades del paradigma orientado a objetos. Eso es algo que también tiene que quedar muy claro desde el principio, porque son las propiedades que vamos a estar viendo a lo largo del semestre, y tiene que quedar muy claro. El punto de partida del estudio del paradigma orientado a objetos es entender esas características fundamentales que lo definen. Aquí vamos a identificar tres tipos de características, las propiedades básicas, las propiedades esenciales del paradigma y las propiedades de diseño. ¿Sale? Bueno, vamos a iniciar con las propiedades básicas. Las propiedades básicas pueden encontrarse en otros paradigmas les llamamos básicas porque son esenciales en cualquier tipo de programación, pero obviamente en programación orientado a objetos pues también aparecen y juegan un papel importante. La primera es la modularidad. La modularidad es un concepto que, como ya mencionamos, aparece en diferentes paradigmas de programación y es la característica que consiste en dividir un programa en agrupaciones lógicas de instrucciones. Tratar de hacer nuestro programa de manera tal que sea que cada parte o que cada elemento de nuestro programa se dedique a una cosa y poder partir el problema en subproblemas chiquitos y esos subproblemas irlos resolviendo. ¿Sale? Aparecen diferentes niveles de abstracción desde el uso de clases que en este caso son las entidades que forman parte del dominio del problema hasta la elaboración de complejas herramientas de software. El objetivo central cuando hablamos de modularidad es dividir el problema como ya mencionamos para resolverlo en secciones o etapas. Las ventajas que podemos encontrar con la modularidad es facilidad de mantenimiento diseño y revisión. Si queremos resolver alguna cosa que está mal o mejorar algo pues nos vamos directo a ese módulo. A veces también cuando varias personas participan en el desarrollo de un problema o de un programa para resolver un problema pues cada quien se puede hacer cargo de una parte diferente. Aumento de velocidad de procesamiento cuando hablamos por ejemplo de la compilación o del uso de un intérprete en el desarrollo de programas pues si se compila únicamente el módulo que se modificó o si se interpreta solamente una parte pues se puede aumentar la velocidad y también hay una mejora en la organización y en la reusabilidad ya que es más fácil localizar las abstracciones que son similares si se encuentran agrupadas de una forma lógica que es lo que hablábamos en los cuatro pasos de la solución al entrar a objetos que el paso dos era agrupar elementos similares. Además la idea de modularidad pues ya la han ya la han visto o ya la han escuchado antes con la programación estructurada. En el caso de la abstracción pues la abstracción aparece en todos lados abstraer significa considerar los aspectos más significativos o más notables de un problema y expresa una solución en esos términos. Ustedes hacen hasta abstracción desde que están en la primaria cuando les dejaban hacer su maqueta del sistema solar pues ahí esa maqueta es una abstracción porque no estás considerando cosas como la distancia la trayectoria de los planetas la atmósfera pues no nada de eso es importante solamente era una abstracción para entender cuáles son los planetas de nuestro sistema solar. Generalmente la abstracción se establece en determinar para un objeto qué hace y no cómo lo hace. ¿Vale? Acuérdense de en algún momento también vieron el concepto de capas de abstracción tenemos hasta arriba el usuario y hasta abajo el software digo el hardware perdón y en cada capa cada quien se va haciendo responsable de algo diferente y solo se preocupa por su capa y no le importan las demás. Por ejemplo abstracción también lo podemos encontrar cuando manejamos un auto sabemos que el motor funciona pero no necesariamente sabemos cómo funciona digo a lo mejor sería bueno saberlo pero en principio no es obligatorio para poder manejar en todos lados hay abstracción también es un concepto que ya más o menos deberían estar familiarizados y si no no hay problema lo volvemos a mencionar. La abstracción básicamente surge de reconocer las similitudes entre objetos o situaciones de procesos en el mundo real. ¿Sale? Muy bien la siguiente propiedad básica o más bien esas son las propiedades básicas abstracción y modularidad ahora sí vamos a ver cuáles son las propiedades esenciales del paradigma las que no necesariamente o no aparecen en otros paradigmas de programación pero que aquí van a ser nuestro pan de cada día. La primera es la encapsulación la encapsulación es la contraparte de la abstracción o es el complemento de la abstracción ¿por qué? porque la encapsulación es el proceso de agrupamiento de datos y operaciones bajo una misma entidad de programación cuando empezamos a definir el cómo hace las cosas y después esas las encapsulamos bajo un esquema que puede proporcionar una cierta seguridad se trata de ocultar también la idea de encapsular es un sinónimo de ocultar lo que hace un objeto de lo que hacen otros solo el objeto sabe cómo hace las cosas y obviamente quien diseña el objeto pues ahí sí es como el mecánico el que arregla el coche pues él hace la encapsulación porque él sí sabe o bueno él participa en el desarrollo del producto el objetivo de encapsular es ocultar la implementación y la principal ventaja es que facilita que al cambiar el funcionamiento interno tanto los usuarios como otros programadores pues no se den cuenta ¿sale? al final de cuentas si tu auto se descompone pues si le cambian una tuerca o si le cambian una bujía o si le cambian el tanque de gasolina pues el usuario pues no lo nota digo lo nota porque tiene que pagar pero al final de cuentas si fue una cosa o fue otra pues es transparente en el sentido de que si tu auto funciona pues lo puedes manejar esa es una idea fundamental de el encapsulamiento o encapsulación ¿sale? muy importante aquí recordar que la abstracción y la encapsulación se complementan entre sí para facilitar la ocultación los lenguajes de programación orientados a objetos ofrecen ciertos mecanismos como los modificadores de visibilidad digamos ya una forma directa de implementar encapsulación en un lenguaje orientado a objetos es con los modificadores de visibilidad si alguien ya ha tenido alguna pequeña aproximación a un programa orientado a objetos pues tal vez ha oído hablar que el public que el private que el protected y a lo mejor algún otro ¿no? entonces esto pues ya los veremos en su momento pero son conocidos como modificadores de visibilidad y sirven para implementar la encapsulación en el paradigma ¿sale? siguiente pilar o siguiente propiedad esencial pues es la herencia sin duda alguna la herencia es algo que es tal vez de todos el más importante en la programación orientada a objetos ¿qué es la herencia? bueno en un curso de programación orientada a objetos chafa o en un en un libro chafa te dirían herencia es cuando heredas ah no pues gracias gracias sí herencia es cuando heredas no en programación orientada a objetos la herencia es la propiedad que permite crear clases nuevas ya sabemos todos que es una clase a partir de clases existentes conservando sus atributos y sus métodos sin tener que reescribirlos eso con esas sencillas palabras podemos definir la herencia y algo fundamental aquí es que cuando hablamos de herencia en la vida real cuando te heredan dinero o cuando te heredan una casa se hace una transferencia del producto si yo te heredo dinero entonces yo estoy dándote el dinero a ti ya pasa de mi propiedad a pasar a tu propiedad en el caso de la herencia en programación cuando una clase le hereda algo a otra no lo pierde ambas lo conservan ¿vale? por eso dice que crea clases nuevas a partir de existentes conservando atributos y métodos sin tener que reescribirlos entonces cuando una clase le hereda a otra las dos tienen esas mismas propiedades y esos mismos comportamientos ¿vale? la herencia permite establecer jerarquías a partir de las características o acciones que tengan en común para eso aplicamos herencia cuando tenemos características o acciones en común ahora hablando de conceptos y de terminología cuando se hace una jerarquía de herencia la clase superior se le llama clase base clase padre o superclase o superclase en esta misma jerarquía de herencia las clases creadas a partir de otras se llaman subclases clases o clases derivadas entonces estos conceptos se refieren a lo mismo clase base es sinónimo de clase padre y es sinónimo de superclase clases hijas es sinónimo de subclases y es sinónimo de clases derivadas no no se preocupen si alguien se siente confundido lo vamos a estar bien y lo vamos a retomar la propiedad de herencia modela el hecho de que los objetos se definen o comportan en modelos jerárquicos un primer ejemplo sencillo de herencia tenemos la idea de figura geométrica una figura geométrica se puede heredar a cuadrado de ángulo o círculo ¿sale? aquí la clase padre superclase clase padre superclase ¿cuál era el otro? o clase base es figura geométrica las clases hijas clases derivadas o subclases cuadrado triángulo y círculo ¿vale? insisto si ahorita hay mucha confusión no se preocupen más adelante lo vamos a retomar en el capítulo 4 otro ejemplo de herencia pues animal hereda herbívoro carnívoro omnívoro a final de cuentas estos de aquí también son animales y herbívoro hereda a conejo conejo es un herbívoro y conejo es un animal león y hiena heredan a carnívoro y hombre hereda a omnívoro ¿vale? a menos que sea vegano porque ahí ya tendríamos que cambiar la jerarquía de herencia pero bueno por lo pronto este es un ejemplo sencillos no se preocupen lo que sí deben preocuparse es que en este momento deben tener claro que la herencia es la propiedad que permite crear clases nuevas a partir de existentes conservando atributos y métodos sin tener que reescribirlo eso sí es lo que ya tienen que ir retomando de la idea de herencia ¿sale? ok vamos a continuar siguiente paradigma importante de siguiente elemento importante del paradigma el polimorfismo ¿qué es el polimorfismo? es la propiedad que permite a una operación en este caso a una operación tener el mismo nombre en clases diferentes y que actúe de modo distinto en cada una de ellas y no sólo a una operación en consecuencia al objeto en sí puede hacer que se comporte de diferentes maneras que tenga distintas formas una operación o un objeto pueden actuar de manera diferente y eso no sé si por ejemplo hace rato que veíamos el ejemplo de Pepe de las los valores de los atributos en un instante del tiempo y las operaciones que puede hacer o no en un instante del tiempo por ejemplo si Pepe en algún momento puede hacer ciertas operaciones y después puede hacer otras nuevas pues en parte es por la propiedad del polimorfismo diferentes formas ¿sale? las principales ventajas que se tienen en este paradigma con el uso del polimorfismo son especializar clases derivadas hablamos en consecuencia que el polimorfismo va de la mano con la herencia para poder usar polimorfismo tenemos que tener herencia estructuras de datos heterogéneas que pueden ser diversas gestión de una jerarquía de clases el polimorfismo ayuda a estas ideas de jerarquía que aparecen en la herencia ¿vale? por ejemplo cuando no sé si vieron que en Python en el lenguaje Python tú puedes tener una lista de elementos y en esa lista puedes tener un número entero puedes tener una cadena puedes tener un número decimal y no sé puedes tener más cosas ¿por qué Python permite una lista de ese tipo? porque pues ahí estamos hablando de polimorfismo cada uno de estos es un objeto que se comporta de manera diferente aquí tenemos un objeto que se comporta como entero número 5 un objeto que se comporta como una cadena y un objeto que se comporta como un número en punto flotante ese es un breve ejemplo de aplicación de polimorfismo muy bien hasta aquí llevamos las propiedades básicas y las propiedades esenciales vamos a las propiedades de diseño que a lo mejor podrían ser un poco confusas en algún momento dado pero no por ello son menos importantes a veces cuando uno empieza a programar se olvida de estas propiedades de diseño y trata de sacar el programa como sea posible lo cual no siempre es recomendable porque cuando el programa ya crece mucho luego se puede volver muy complicado cambiar entonces ¿cuáles son estas propiedades de diseño? la primera se llama acoplamiento que es el acoplamiento vamos a la definición de los libros medida de la interconexión o dependencia entre las clases que conforman un sistema o lo que es lo mismo ¿qué tanta? ahí está la palabra clave la palabra clave que podemos ver en esta en esta definición es la palabra dependencia si yo tengo dos objetos o dos más bien dos clases diferentes en un programa ¿qué tanta dependencia hay entre esas clases? un acoplamiento fuerte o una dependencia grande significa que las clases relacionadas necesitan saber detalles internos unas de otras y los cambios se propagan por el sistema y el sistema es posiblemente más difícil de entender entonces ¿qué es el acoplamiento? la dependencia entre dos clases que hay para existir si una clase A depende de la B para existir entonces hay un acoplamiento fuerte la idea o el objetivo en un programa orientado a objetos es que no haya acoplamiento que el acoplamiento sea el menor posible un acoplamiento alto dificulta modificaciones en una solución de software es una buena práctica de diseño que haya acoplamiento bajo porque eso permite entender lo que hace una clase sin tener que revisar otras cambiar una clase sin poder afectar a otras y mejorar la mantenibilidad de código imagínense si hay acoplamiento no entre dos sino entre cinco o seis clases si quieres modificar a una pero está muy acoplada con otras entonces tienes que modificar a todas si hay bajo acoplamiento si cada clase es prácticamente independiente pues a la hora de modificarla no le va a afectar a las demás la siguiente propiedad de diseño se llama cohesión también acoplamiento y cohesión se podría decir que van de la mano una con otra ¿qué es la cohesión? definición de libro es la medida que indica si una clase tiene una función bien definida dentro del sistema ¿qué tan específica es una clase? ejemplo si nos vamos a una fábrica como la que aparece aquí en este en este pequeño dibujo ¿cómo aplicaría la cohesión en esta en esta ilustración que está aquí? ahí tenemos una fábrica donde hay una persona que está cargando cajas hay otra persona que está colocando aquí ciertas cajas hay otra persona que está revisando datos hay otra persona que está revisando la máquina hay otra persona que está revisando las grúas y hay otra persona que tiene una laptop lo que sucede aquí es que cada una de las personas que participan en este esquema tiene una función muy definida el que carga cajas solo carga cajas el que coloca cajas en la banda solo hace eso si nada más hubiera una persona pues esa persona tendría que cargar cajas colocarlas en la banda revisar las gráficas cargar una laptop apretar botones y revisar la máquina entonces la cohesión volviendo a la definición que tenemos aquí es la medida que indica si una clase tiene una función bien definida el objetivo es enfocar de la manera más precisa posible el propósito de una clase entre más cohesión haya quiere decir que una clase es más específica de lo que tiene que hacer entre más se enfoque el propósito de la clase mayor será su cohesión y las ventajas o lo conveniente de tener una alta cohesión es entender qué hace una clase o un método usar nombres descriptivos y reutilizar clases o métodos ¿sale? para entender esto vamos a revisar algo brevemente vamos a poner un pequeño ejemplo suponiendo que yo tengo un programa y ese programa tiene tres clases la clase uno que aquí vamos a representar esas clases con un rectángulo la clase dos y la clase tres y vamos a decir que la clase uno se dedica a leer datos de pantalla la clase dos se dedica a calcular cosas y la clase tres se dedica a mostrar en pantalla esto sería un ejemplo y obviamente estas clases entre sí están conectadas comunicándose para resolver un cierto problema específico este diagrama técnicamente es incorrecto porque las relaciones no se expresan así pero por el momento las ponemos así solamente para ejemplificar el concepto de cohesión entonces esta clase se encarga de leer datos esta clase se encarga de calcular cosas y esta clase se encarga de mostrar en pantalla esto es un ejemplo de alta cohesión porque cada clase tiene una función muy específica y si yo quiero a lo mejor el cálculo de cosas se basa en sumas y yo en lugar de sumas quiero hacer multiplicaciones pues yo cambio esta clase y no tengo que afectar la forma en la que se leen los datos ni tengo que afectar la forma en la que se muestra en pantalla entonces una alta cohesión es que cada uno sea específico una baja cohesión o una mala cohesión para una clase sería tener yo por ejemplo una clase que al mismo tiempo lea datos calcule cosas y muestre en pantalla esto si yo lo pongo todo dentro de la misma clase es una mala cohesión o una baja cohesión porque tengo una clase que hace muchas cosas entonces por ejemplo cuando cuando regresando a nuestros antecedentes de fundamentos de programación o al principio en eda 1 o lo que sea cuando tú ponías un main un programa con una función main con 2500 líneas y todo en el main pues eso es una baja cohesión porque ahí en el mismo lugar se hace todo ya cuando lo va separando por funciones es un ejemplo de ir haciendo una alta cohesión ¿sale? Bueno y con esto llegamos al final de nuestra primera clase y de nuestro primer tema que es el paradigma orientado a objetos que aprendimos hoy o que revisamos hoy vimos la definición del paradigma vimos los lenguajes orientados a objetos los pasos del diseño orientado a objetos los conceptos de clase objeto instancia y los relacionados que nos confundieron un poco variable de instancia tipo primitivo instancia objeto diferencia similitudes vimos las propiedades básicas modularidad y abstracción las propiedades del paradigma encapsulación herencia y polimorfismo y las propiedades de diseño acoplamiento y cuestión entonces como les digo esto lo vamos a estar viendo a lo largo del curso entonces pues bueno este es nuestro punto de partida y por aquí aquí terminaríamos el día de hoy muchas gracias y seguimos en contacto hasta pronto ¡Gracias!